Por tanto, estos son los detalles de esta reunión tan importante. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de todos los detalles de la última reunión entre Gabi y el FC Barcelona. El FC Barcelona ha vuelto a reunirse con el representante de Gabi, Iván de la Peña, para tratar la renovación del futbolista. Tras este encuentro, hay mucho optimismo y todo podría cerrarse muy pronto. Sport había adelantado más temprano la cumbre en la ciudad esportiva, en la que el director de fútbol del Barcelona, Mateo Alemane, ha sido el encargado de avanzar de forma significativa en la renovación del centrocampista. El club se encuentra en una situación difícil económicamente hablando y no puede realizar grandes gastos. Este continúa siendo el argumento de la entidad a la hora de ofrecer una nueva ficha al jugador para los próximos años. Además, el canterano apenas tiene todavía 17 años, por lo que tendría una ventana importante de tiempo después para negociar otra subida salarial, si sigue afianzándose en el primer equipo. A pesar de que siguen existiendo diferencias entre las partes, la reunión de este viernes ha significado un paso adelante y han acercado posturas. No hay un acuerdo definitivo, pero hemos avanzado y la renovación puede cerrarse pronto, explicaron fuentes próximas a la negociación. Todo podría cerrarse la próxima semana cuando las dos partes volverán a encontrarse después de que el interior español haya estudiado la propuesta que el equipo le ha planteado a su representante. Gaby ha tenido ofertas de clubes importantes del fútbol europeo que pueden multiplicar de forma significativa su salario en Barcelona. Los culés le han presentado una oferta de renovación con una importante subida de sueldo, actualmente en 100.000 euros, y ficha del primer equipo. El problema, como siempre, recae en el límite salarial que los Asugrana tienen ahora. Si la entidad acepta el acuerdo con el fondo CBC, podrá disponer de espacio suficiente para mejorar el contrato de su canterano y acometer también la renovación de Hussmann Dembélé, otra que en el Camp Nou ponen como prioridad. La renovación del joven español ha sido una obsesión tras su brutal primera temporada en el primer equipo. El jugador ha jugado en 42 partidos anotando dos goles, dando seis asistencias y superando los 2.000 minutos. Además, ha sido un fijo en las convocatorias del seleccionador español Luis Enrique y salvo sorpresa, estarán en la Copa del Mundo. Por tanto, estos son todos los detalles de la reunión. Vamos a hablar ahora de Pedri y Bernardo Silva, y es que en Can Barça sueñan con juntar a los dos cracks en el centro del campo culé. Bernardo Silva tiene contrato en vigor con el City hasta 2025. Pese a los halagos que le ha dedicado Guardiola, el futbolista no tiene muy claro su futuro en el Etihad Stadium. El Barcelona estaría tras la pista de Bernardo Silva, o eso al menos apunta Mundo Deportivo. Según el rotativo catalán, Xavi estaría buscando a un jugador de primer nivel para acompañar a Pedri, y quién mejor que este futbolista del Manchester City. Asegura esta misma fuente que Bernardo Silva estaría encantado de salir. El portugués no se cierra, ni mucho menos a un cambio de aires este verano. El Barça ya tanteó su fichaje el año pasado. En aquel momento, explica Mundo Deportivo, Bernardo Silva ya se mostró predispuesto a ser culé, pues le atrae el hecho de jugar en la liga. Y la prensa catalana ha encontrado incluso una posible fórmula para que Bernardo Silva termine en el Camp Nou. La prensa inglesa apuntó este viernes a un supuesto interés del City en De Jong, un try que podría satisfacer a ambas partes. Bernardo Silva charló hace unos meses con The Times y dejó en el aire su futuro. Al final de la temporada me sentaré con el City y veré que es lo mejor para ambos, comentó. Vamos a hablar ahora de Griezmann, cedido en el Atlético de Madrid y el dinero que va a dejar en las arcas del Club Culé. Antoine Griezmann lleva 13 partidos sin marcar con el Atlético de Madrid. El francés que acumula solo tres goles en la liga ha marcado un solo tanto en 2022 y fue en Copa. Comparándolo con la nómina actual del FC Barcelona, el delantero ha convertido menos que Ferran Torres. Por ejemplo, Pierre-Emerick Aguameyang incluso lo triplica en cantidad de goles, habiendo jugado nueve partidos menos. Pese a su rendimiento, el Atleti deberá pagar su ficha nuevamente la temporada que viene y hacer válida la opción de compra. El acuerdo dicta que si entre las dos campañas que pasará el Madrid juega al menos el 50% de los partidos, los colchoneros tendrán que pagar los 40 millones acordados por el jugador. Aunque no puede darse completamente por sentado, todo indica que el curso que viene seguirá por encima de ese 50% y los rojiblancos tendrán que hacer el pago. Además, hay que decir que los madrileños no incluyeron ninguna cláusula que los librara de la operación, por lo que no hay forma de deshacerse del galo este verano. Con otros cinco goles en la temporada, cuatro en Europa y el de Copa ya mencionado, Griezmann ha tenido una segunda parte de la temporada sin el protagonismo que su nombre representa. Su lesión, que le tuvo parado dos meses, no será impedimento para la venta del futbolista. En el contrato firmado entre Barça y Atlético, ya se estaba contemplando que una situación así no entraría dentro del porcentaje de partidos. A cuatro jornadas para acabar el campeonato, Mateo Alemán y Joan Laporta cuentan a Alex Real Sociedad como una venta segura en la próxima ventana de fichajes. Ingresarán 40 millones y el club se ahorrará pagarle el resto de su contrato. El mediapunta francés estuvo dos temporadas, más el comienzo de la actual, en el Camp Nou, anotando 22 goles en la liga en 74 partidos disputados y ganando la Copa del Rey en 2021. Lille de Jong, que fue su sustituto de última hora del cuadro culé, cuando se habían disputado tres jornadas, lleva tres goles en la liga, aunque las comparaciones puedan no ser muy agradables. El neerlandés ha visto mil minutos menos de juego que el de Macon, convirtiendo el doble de goles. Son datos indiscutibles que dejan claro que el Barcelona acertó plenamente con el cambio. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas declaraciones de Gerard Piqué. El central del FC Barcelona se convirtió en noticia hace unas semanas por unos audios con Luis Rubiales, presidente de la RFEF. El confidencial reveló que Piqué se llevó a una comisión por el hecho de que la Supercopa se disputara en Arabia Saudí. Gerard Piqué, en la equip, ha querido dejar claro que no hizo nada fuera de la ley. No tengo nada que ocultar, todo es legal. Luego está el tema del conflicto de intereses. Para mí no lo hay, lo único ilegal que hay es que alguien ha accedido a mensajes privados y los ha filtrado a la prensa, indicó el futbolista en una entrevista que publica este viernes el rotativo. Piqué recuerda que el Barça no ha ganado ninguna de las Supercopas celebradas en Arabia Saudí, lo que, a su juicio, demuestra que no existe conflicto de interés y que Cosmos se lleva una comisión por su intermediación, por lo que la federación no le debía nada y no tenía que favorecerle sobre el terreno. El jugador pone como ejemplo que el tenista servidor Novak Djokovic sea el propietario del torneo de Belgrado y esto no implica que lo gane ni que los árbitros le favorezcan. Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en el deporte y lo serán más porque hay cada vez más deportistas como yo que invierten en el deporte antes de retirarse, agrega. Piqué admite que mantiene una amistad con el presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, desde que éste presidía el sindicato de jugadores y que algunos han confundido eso con un favoritismo que, en su opinión, no existe. Señaló que gracias a Cosmos, la federación incrementó sus ingresos y eso favoreció a clubes modestos y que llevan la Supercopa y Arabia Saudí puede contribuir a cambiar un país donde muchas cosas tienen que mejorar. El futbolista reconoce que le gusta un poco buscar polémicas, aunque reconoce que a veces eso le ha generado problemas. Es adrenalina, lo necesito. Cuando me aburro, entro en Twitter, quiero mover algo y provoco a dos o tres periodistas e interactúo con ellos. Me divierte a veces, me ha traído problemas, pero nunca me he arrepentido, señala. Pese a su presencia en el mundo de los negocios, Piqué afirma que nada iguala la emoción que siente en el campo y que el día que deje de sentirla, dejará el fútbol. En cuanto a su empresa, Cosmos, reveló que estuvo a punto de comprar el Red Star de Saint-Owen, un emblemático club francés que actualmente juega en tercera. Estuvimos a punto de comprarlo. Desgraciadamente, llegamos un poco tarde a las negociaciones. Me interesaba porque nos iba muy bien desde que compramos el Andorra. Hicimos una buena oferta en el último minuto, pero no se materializó. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!